Este es un breve ejemplo de cómo se puede utilizar un aparato de seguimiento visual de Tobi para elegir el anuncio más eficaz para utilizar en una revista. Utilizando el seguimiento visual, la decisión se basará en datos objetivos que se miden de manera no verbal y pasiva y pueden ser validados estadísticamente. El sistema de seguimiento visual de Tobi es tan portátil que la sala de prueba puede ser un centro comercial, un café o cualquier otro lugar donde pueda tener fácil acceso a un gran número de encuestados. El ordenador portátil está equipado con el software Tobi Studio. En el Tobi Studio encontrará herramientas para ahorrar tiempo en todo, desde el diseño de la prueba a la presentación de sus resultados de forma visual. La instalación ha finalizado. Nuestro primer encuestado toma su lugar en frente del aparato de seguimiento visual. Al recoger la información personal de los encuestados, podremos comparar la efectividad de los anuncios para los diferentes perfiles demográficos. Después de una rápida calibración del aparato de seguimiento visual, al encuestado se le da la tarea de buscar a través de la revista lo que aparecerá en la pantalla. Dado que el seguimiento visual es una medición no verbal y pasiva, el encuestado se queda solo para completar la tarea sin ser interrumpido. Una vez realizada la tarea, las preguntas de atractivo y memoria se presentan a través de la función integrada del cuestionario. Esto nos da posibilidades de gran alcance para profundizar en los datos del seguimiento visual. Cuando se prueban los anuncios con el seguimiento visual, la muestra es generalmente de 30 a 100 encuestados por celda, a fin de dar datos sólidos y fiables. Estamos utilizando 100 encuestados. 50 de ellos ojean una revista con el anuncio A y los otros 50 ojean la misma revista, en la que el anuncio A se sustituye por el anuncio B. Ya hemos terminado las pruebas. En el Tobi Estudio encontramos herramientas para estructurar, analizar y presentar los datos visualmente. Estructuramos los datos mediante la creación de áreas de interés en torno a los anuncios y sus elementos clave. Ahora podemos profundizar en nuestros datos según combinaciones de datos demográficos, las respuestas al cuestionario, los anuncios y sus elementos. En la sección de estadísticas del Tobi Estudio encontramos indicios de que el anuncio A está superando al anuncio B. Los datos indican que los dos anuncios se atraen y retienen una cantidad igual de atención mientras se ojea la revista. Sin embargo, los elementos clave Logo y Producto atraen y retienen más la atención en el anuncio A que en el anuncio B. La cara en el anuncio B roba la mayor parte de la atención, restando importancia a los elementos clave. Para llevar a cabo un profundo análisis estadístico, exportamos los datos del seguimiento visual a SPSS. El análisis estadístico muestra que los elementos clave en el anuncio A tienen una mayor capacidad para atraer y retener la atención de un lector de la revista. Las visualizaciones del seguimiento visual, tales como mapas de opacidad y mapas de calor, son ideales para comunicar los resultados de los análisis estadísticos en el informe. Terminamos con un informe que es objetivo, estadísticamente fiable y válido, así como convincente y fácil de entender. ¡Hemos terminado!